Muy bien, queremos recordarles a todos ustedes que en el día de hoy se llevará a cabo la exaltación del homenaje al maestro de la medicina, de medicina interna que tenemos, que será... Parece que este celular está medio lento, doctor. La Sociedad de Medicina Interna de República Dominicana exaltará a un nuevo maestro de dicha especialidad, Carlos Antonio Tavares Rodríguez, hoy a las 7.30 de la noche en laboratorios Megalabs, eminente internista, nutriólogo dominicano, profesor desde el año 1986 y fundador de la Residencia de Medicina Interna del Centro Médico UCE, eso es, en el día de hoy. También tenemos que destacar la siguiente información. Ante la proyección de que el sector empresarial incrementará su inversión a más de 30 mil millones de dólares en el 2024, el vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada, Conev, César Dargán, aseguró que no asumirán ningún compromiso que no sea medible y que no pueda ser cumplido. Aseguró que las declaraciones previas del presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada en este aspecto están orientadas a cuestiones que son monitoreadas y medidas por el Departamento de Cuentas Públicas y Estadísticas Económicas del Banco Central. Dargán habló sobre el tema al ser entrevistado en el programa Síntesis con Michelle Hassim, que se transmite por la plataforma digital de Revista 110.online y también de la plataforma digital del Nuevo Diario. La inversión de 30 mil millones de dólares que supera el Producto Interno Bruto del país, que ronda los 115 mil millones al año, llevaría al país a tener un crecimiento en el 2024 por encima del 5%, y que esto se mantenga de forma sostenida en los últimos cuatro años, duplicaría en el mediano plazo el PIB del país. Vamos también ahora con la columna Síntesis del periódico El Caribe en su página 2. El muerto al hoyo. Reparta todo con tiempo. Hay que observar con detenimiento los problemas que ocurren en muchas familias, que hoy se encuentran en tribunales de justicia, reclamando la herencia de sus padres y hasta propiedades y dinero que no tienen el valor que justifiquen el apoderamiento de abogados, que son los que al final del litigio se convierten en herederos. Dejemos claro nuestro patrimonio y entreguemos en vida a nuestros familiares cercanos aquellas cosas que queremos queden en sus manos. No dejen testamento ni litigios pendientes. El muerto al hoyo y el vivo al bollo. Podríamos mencionar nombres de más de tres casos que se encuentran en tribunales y que, penosamente, la familia solo se comunica por acto de alguacil. Bien. Bienvenidos a los que nos sintonizan en este momento. Doctor Jacín, Cristino del Castillo, con ustedes. Bien. El comandante Delio Gómez Ochoa publica su libro. Delio Gómez Ochoa fue nacido en Cuba y es uno de los sobrevivientes del 14 de junio. Es el único, perdón, es el único sobreviviente hoy día. Constanza Maimón y Estero Hondo, la victoria de los caídos, por Delio Gómez Ochoa, quien le agradece a su ahijado Juan de Lancer la publicación de su libro. Delio Gómez Ochoa. También queremos decir que Luis Pérez, que tiene el teléfono 809-751-4061, que pone en venta 10.500 tareas de tierra llanas, totalmente agrícolas, con suficiente agua, buena para cualquier cultivo, ubicada en Tábila, Charco Largo, Valle de Neiva. La propiedad tiene su título deslindado y el precio es de oportunidad. Naturalmente, 10.500 tareas a cualquier precio es mucho cuarto. 10.500 tareas de tierra en el Valle de Neiva, totalmente llana, con agua del Yaque del Sur y de Arroyo de Neiva. Luis Pérez, 809-751-4061. Nos mandan una nota de la ciudad de Dajabón y nos dicen queremos reafirmar unos conceptos que ustedes han emitido sobre el muro. Y dice así. Ustedes están claros de la situación de la frontera y es que los haitianos con razón de sobra han llegado a creer que el muro es la división entre Haití y República Dominicana, ya que luego de construir una parte del muro, las autoridades han prohibido que los dominicanos bajen al río mientras los haitianos se pasan los días dentro de él, lavan, se bañan, sacan arena en cubos y en camiones sin que nadie se interponga. Hoy, noviembre 21, es así, ¿verdad? Está de cumpleaños un hombre, un médico, un franco macorizano que es orgullo de esa población y un hombre extraordinario que Dios le dio la oportunidad hasta hoy de vivir 97 años. Nos referimos al doctor y amigo Reinaldo Almanzar, ginecólogo. Ha recibido durante su vida de obstetra más de 20.000 niños. Lo han nombrado padrino de más de 500 niños y ha padrinado más de 200 matrimonios. En el año 1946, en el año 1946, 54, 20, 70 y pico, fue nombrado practicante del manicomio Padre Vigini y en el 48, practicante del entonces William Morgan, que hoy es el Luis Eduardo Aibar. Se graduó de médico en el año 1950 y el 24 de octubre lo nombraron doctor residente en la maternidad, entonces Julia Molina, hoy Nuestra Señora de la Alta Gracia. Tuvo el privilegio de asistir el primer parto que se llevó a cabo en la maternidad Nuestra Señora de la Alta Gracia. Por ese motivo, esa sala de conferencias de ese hospital tiene el nombre de Reinaldo Almanzar. En el año 2004, la Sociedad Dominicana de Obtetricia y Ginecología lo declaró como maestro dominicano de la Obtetricia y Ginecología y en el 2012 se inauguró aquí en Santo Domingo, en la Ciudad de la Salud, el Hospital Materno Infantil, doctor Reinaldo Almanzar. Independientemente de ello, queremos reconocer y agradecer al doctor Reinaldo Almanzar el trato que nos dispensó durante el tiempo que desarrollamos actividades deportivas en San Francisco de Macorís. Reinaldo Almanzar. Vamos a una pausa y regresamos. Allá, vamos a una pausa y regresamos. Justinegos, inter Check... A la File, la Slide... ... ... CC por Antarctica Films Argentina